Música 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 Con mucha prisa por ir a buscarse, y luego me refiero que vale su sangre. En la decepción, la verdad es que te río, y lo que tú me hiciste, no te oí. Y mi jardinero, no me detena, pero me corto yo, no me corto yo, 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 me corto yo. Y mi jardinero, no me corto yo, 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 me ¡Gracias!